Es realmente doloroso desplazarse precisamente desde otros rincones de nuestra geografía nacional. Sin embargo, el amor que sentíamos también por nuestro compañero alcalde, nos incentivó a acompañarle precisamente en este último momento. Sin embargo, pues, él va a estar por siempre en nuestro corazón. Víctor Hugo le apreciábamos desde que le conocimos. Honduras pierde un alcalde, la labor realmente pierde un enorme valor. Y también todo el municipalismo de Honduras está de luto. Para nosotros, pues, es una lamentable pérdida que un amigo ya se nos vaya. Un compañero alcalde, que más que compañero, pues, un amigo, ya que iniciamos esta labor de gestión hace 10 años. Ya los dos hemos sido electos por tres veces consecutivas. Entonces, hemos compartido 10 años como compañeros, como miembros de Junta Directiva de Amón. Y esto, pues, nos trae mucho dolor porque se nos ha ido un buen amigo, un buen alcalde. Y una persona, pues, que era líder dentro de nuestro partido liberal. Sí, hemos venido desde nuestro municipio a decirle adiós o un hasta pronto a nuestro querido amigo, el cual compartimos muchas luchas en bien del municipalismo de todo Honduras. Sin duda alguna que el municipalismo pierde un gran hombre y el partido liberal también pierde un gran elemento. Así es de que estamos aquí consternados por esa noticia terrible. Y esperamos, esperamos que las autoridades o a quien corresponda aclaren en qué condiciones y por qué murió nuestro querido amigo. Yo creo que es un caso muy difícil para nosotros, que éramos compañeros alcalde y tanto que lo queríamos. A pesar de que era un alcalde muy activo, muy comprometido con el pueblo, sabemos que fue un motor en la mancomunidad de Huizayote, un eje. Porque con él juntos desarrollamos esta mancomunidad de Huizayote, la echamos a andar. Y sabemos que teníamos seis años de viajar juntos con él y de estar de compañeros. Y no es fácil estar ahora dándole la despedida como compañeros alcalde que nos queríamos tanto con Víctor Hugo Ramírez. Yo creo que como presidente de la mancomunidad que soy, él también era un eje, un motor en la mancomunidad. Y el pueblo de la labor ha perdido una persona de mucha capacidad, una persona muy bondada, que él trajo el desarrollo a este municipio de la labor. Y sabemos que el pueblo tiene que reconocer y valorar lo que Víctor Hugo hizo en este pueblo de la labor. Yo creo que las autoridades tienen que entender todo lo que pasa en todos los crímenes que se llevan a cabo. Y yo creo que esto también queda en manos de Dios, porque yo creo que todos trabajamos a Dios como compañeros. La despedida es el alcalde y el crimen que hicieron con él. Y yo les digo a toda la gente de nuestros pueblos que el valor lo debemos de tener cuando estamos vivos. Que no lo valoren ya muertos, porque nosotros sabemos el sacrificio que hacemos por ayudarle a todos los habitantes de nuestros municipios. Como Víctor Hugo trabajó tanto para este pueblo, yo creo que ojalá valoren todo lo que hizo. Y lo mejor que sigan valorando los alcances que quedan cuando están con vida, no cuando ya están muertos. Porque yo creo que no debemos de ser mal criticados por muchas personas que lo critican. Mucho Víctor Hugo es una persona honrada y muy trabajadora para el pueblo de la labor. Gracias. Gracias.